Bueno, un partido que si se decidiera a los golpes creo que merecíamos haber ganado. Creo que al final por ocasiones, incluso por momentos de fútbol, creo que hemos sido superiores al líder. Es cierto que en el momento en el que no eres capaz de mantener esa concentración, en el momento en que ellos hacen algún cambio, te sorprenden y te cuesta asimilar su nueva situación, pues te generan lo que te generan. Les basta con dos ocasiones para hacerte dos goles. A partir de ahí, el equipo ha vuelto otra vez a la siguiente jugada. Creo que Chim ha rematado prácticamente sin portero para hacer el empate. Y a partir de ahí ha llegado un momento en el que ellos han perdido mucho tiempo. Había muchas interrupciones, pero creo que el equipo se ha repuesto. Creo que el equipo ha sacado su coraje, su garra, su orgullo. Y ha generado numerosas ocasiones para hacer el empate a dos. Ha llegado en el 90 y aún así luego nos hemos metido en su área con dos o tres cornes, un saque de banda. Y bueno, orgulloso de los jugadores que creo que han peleado hasta el último que han tenido dentro. Y bueno, ya pensar en el acogón. Mira, Juanjo, al final el refuerzo no es refuerzo. Pero si esto no hay ni pasado ni futuro, esto es presente. Al final si hubiéramos ganado 5-0, el sábado que viene voy a jugar de la jornal corcón y no me sirve de nada pensar en que yo quiero que me equivoque con este orgullo, con estas ganas, con este, podría decir, con este desparpajo, con esta claridad. Pero hay veces que no sale y si sale muchas veces eso es buena señal al final. Cada semana es un mundo diferente y espero que esto nos gane o nos cargue de optimismo para saber o para demostrarnos que sí que lo podemos hacer. Y muy bien, como hemos hecho en muchos momentos, en muchos partidos, es lo que vamos a seguir buscando. A partir de ahí, el sábado que viene es un partido completamente diferente en el que intentaremos plantearlo de la mejor manera para intentar otra vez volver a sacar los tres puntos.